Nuestro amor es una bendición de Dios Y no puede existir para más feliz como nosotros dos Tú y yo hicimos de la noche azul Una linda canción con polvo de amor Para soñar los dos Nuestro gran amor no hay pena y rencor Que pueda separar de todos La felicidad es fácil alcanzar queriéndonos así Tú y yo vivimos en un corazón Porque el cielo escuchó La suelta de amor que implamos los dos Nuestro gran amor no hay pena y rencor Que puedo separar de todos Y la felicidad es fácil alcanzar queriéndonos así Tú y yo vivimos en un corazón Porque el cielo escuchó La suelta de amor que implamos los dos Así es el amor del alma Así nos queremos tú y yo La suelta de amor La suelta de amor